Quiero mandar un saludo a toda mi gente de Madrid Timbera, decirles que me siento totalmente agradecido Ya estamos llegando a los 95.000 suscriptores en Youtube, para mi esto es un logro, ok? Madrid Timbera, más que bailar bien, es gozar, compartir, conectar y sonreír, vale? Madrid Timbera es una idea que se me ocurrió en mis días libres, vale? Simplemente para repartir alegría en las calles, absolutamente a cambio de nada, simplemente sonrisa y aplauso Bueno mi gente, muchos de ustedes no saben, yo soy cocinero, ok? Trabajo 5 días a la semana El 2 de mi día libre lo utilizo para hacer Madrid Timbera, aunque no crean muchas veces pues tengo turnos de mañana, tarde, noche, 2 de turno Y lo que hago es sacar fuerzas y energía para estar en las calles compartiendo Estoy a punto de entrar a trabajar, como ustedes pueden ver, estoy un poco sucio, no paro desde hace 5 días Pero bueno, mañana ya estoy librando, así que si hay energía estaremos en las calles, dándolo todo, ok? Mi gente, gracias de corazón, Madrid Timbera, lo único que les digo es que pues a todos los que, a los nuevos suscriptores Que sepan que llevo subiendo videos desde 2011, la idea ha ido evolucionando Y les invito a ver videos cuando tengan su tiempo libre pues para que vean más o menos el proceso Y el progreso que hemos tenido, ok? Con humildad, con los pies en la tierra y de corazón Yo soy de Perú, amo y difunto la música cubana Ya que en aquellos años pues aquí en Madrid no sabía dónde bailar Y pues la idea se me ocurrió y llevé la timba a las calles de Madrid Simplemente por amor y por pasión absolutamente siempre ha sido a cambio absolutamente de nada Soy cocinero, como ustedes ya pueden ver aquí Trabajo en un restaurante español Y nada mi gente, simplemente decirles eso, no? Que me siento totalmente agradecido, sorprendido Realmente ustedes no se imaginan que la satisfacción que uno siente, no? Como veo que a la gente pues le gustan los videos Y sobre todo sacarles unas sonrisas a través de la pantalla Muchas gracias Madrid Timbera Muy pronto pues dejen aquí sus preguntas Que yo cuando tenga tiempo libre pues les voy a responder Ok? Madrid Timbera, gracias a todos Saludos a mi gente de América Latina, América del Norte A mi gente de África, Europa entera Argentina, Chile, a mi gente de Perú, la gente de Cuba, México Bueno, me quedo corto Argentina, ya lo he dicho, Ecuador Mi gente de Uruguay, nada mi gente No quiero decir países Porque me voy a quedar corto Así que a la gente de todos los rincones Ok? Muchas gracias Me siento totalmente agradecido de corazón Y nada, Madrid Timbera Esperen nuevos videos